Novena San José Obrero, Sexto Día, El Problema del Empleo, Lectura de la Carta a los Hebreos Porque a los que una vez recibieron la luz, y saborearon el don de Dios, y tuvieron parte en el Espíritu Santo, y saborearon el buen mensaje de Dios, y el poder del mundo venidero, porque Dios es justo, y no olvidará lo que ustedes han hecho y el amor que le han mostrado al ayudar a los del Pueblo Santo, como aún lo están haciendo. Pero deseamos que cada uno de ustedes siga mostrando hasta el fin ese mismo entusiasmo, para que se realice completamente su esperanza. No queremos que se vuelvan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y la constancia, están recibiendo la herencia que Dios les ha prometido. Unidos en oración pidamos a San José, el Patriarca Custodio del Redentor, diciendo, Dios de misericordia escúchanos, para que la iglesia conducida por el Papa, los obispos, presbíteros y diáconos, experimenten el amor de Cristo. Dios de misericordia escúchanos, por los gobernantes para que trabajen por el bien común, y fomenten la concordia entre sus ciudadanos. Dios de misericordia escúchanos, Dios de misericordia escúchanos, por los desempleados para que encuentren un trabajo digno y estable, Dios de misericordia escúchanos. Por todos los devotos de San José, para que su empleo siempre anime a imitarlo en todas sus virtudes, Dios de misericordia escúchanos. Dios de misericordia escúchanos, Señor Dios nuestro, acepta de tus siervos esta súplica y derrama tus bondades sobre nosotros, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh glorioso San José, modelo de todos los que se consagran al trabajo, alcánzame la gracia de trabajar con espíritu de penitencia en expiación de mis pecados, de trabajar a conciencia poniendo el cumplimiento de mi deber por encima de mis naturales inclinaciones, de trabajar con reconocimiento y alegría, mirando con un honor al desarrollar por medio del trabajo los dones recibidos de Dios, alcánzame la gracia de trabajar con orden, constancia, intensidad y presencia de Dios, sin jamás retroceder ante las dificultades, de trabajar ante todo con pureza de intención y con desprendimiento de mí mismo, teniendo siempre ante mis ojos las almas todas y la cuenta que habré de dar del tiempo perdido, de las habilidades inutilizadas, del bien omitido y de las vanas complacencias en mis trabajos, tan contrarias a la obra de Dios, todo por Jesús, todo por María, todo a imitación vuestra, oh patriarca San José, tal será mi consigna en la vida y en la muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados y en la resurrección de la carne. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primer misterio, la visita del ángel a San José. Podemos ver detalladamente el nacimiento del Señor Jesucristo, pero más que eso, lo importante es entender que al momento de María concebir en su interior al Hijo de Dios, José, aunque no podía creer la historia del todo, tampoco se atrevió a juzgar o denunciar a su prometida. José, en su inmensa bondad y fidelidad a Dios, supo poner su orgullo a un lado para aceptar que su prometida ahora llevaba en sí a una criatura celestial que vendría al mundo a traer luz y a salvarnos de la perdición eterna. Porque esa era la voluntad de Dios. Esto nos hace pensar en que no somos más que piezas que tienen que sujetarse a la voluntad de Dios, pues Él tiene un plan para cada uno, y cuando cumplimos con su voluntad, nuestra alma se acerca a su gloria eterna, ganándonos así un puesto en el reino de los cielos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo, hasta el fin de nuestros días, y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo, hasta el fin de nuestros días, y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo, hasta el fin de nuestros días, y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo, hasta el fin de nuestros días, y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo, hasta el fin de nuestros días. Y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo, hasta el fin de nuestros días. Y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo, hasta el fin de nuestros días. y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo, hasta el fin de nuestros días. y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo, hasta el fin de nuestros días. Y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo, hasta el fin de nuestros días. Y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo misterio, José acepta a María como la madre del Salvador. José tuvo la virtud de aceptar a María como la madre del Salvador y con ello aceptó ser su fiel compañero y apoyo en la castidad, entendiendo que el matrimonio es una unión que va más allá de las necesidades carnales. y con esto nos da un ejemplo a todos sobre la santidad y la castidad en la relación. La virtud para poder vivir bajo el manto de pureza y la castidad antes del matrimonio, pues esto es lo que une a dos personas para amarse, cuidarse y entenderse mutuamente tanto en la salud como en la enfermedad, porque esto es la base de toda buena institución cristiana que es todo matrimonio entre bautizados y devotos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina, entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo, hasta el fin de nuestros días y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo, hasta el fin de nuestros días y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció. bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo, hasta el fin de nuestros días y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo, hasta el fin de nuestros días. y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo, de salud y de trabajo, hasta el fin de nuestros días. Y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo, hasta el fin de nuestros días. Y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo, hasta el fin de nuestros días. Y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo, hasta el fin de nuestros días. Y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo, hasta el fin de nuestros días. Y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo, hasta el fin de nuestros días. Y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer misterio. San José huye a Egipto con su familia. Herodes, al enterarse del nacimiento del Mesías, mandó a erradicar a todos los recién nacidos. Y un ángel de Dios le advirtió a José, sin dudar en ningún momento, se llenó de valor para escapar hacia Egipto, tal y como le había indicado el ángel. En su huida con esposa e hijo, José sabía que tendría muchos obstáculos, pero puso su fe en Dios, y éste guió cada paso para que lograra llegar hasta su destino predilecto. Pese a las adversidades que suponían en aquel momento, la valentía de José es la de un padre y esposo que ama a su familia. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador, y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo, hasta el fin de nuestros días, y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador, y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo, hasta el fin de nuestros días, y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador, y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo, hasta el fin de nuestros días, y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador, y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo, hasta el fin de nuestros días, y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador, y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo, hasta el fin de nuestros días, y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador, y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo, hasta el fin de nuestros días, y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador, y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo, hasta el fin de nuestros días, y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador, y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo, hasta el fin de nuestros días, y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador, y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo, hasta el fin de nuestros días. y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador, y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo, hasta el fin de nuestros días, y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto misterio, regreso de la Sagrada Familia a Nazaret. Luego de la muerte de Herodes, José y su familia, viajan de vuelta a la ciudad de Nazaret, donde Jesús comienza a crecer, y a mostrar su gran sabiduría ante todos. Comenzando a ganarse la admiración y respeto de muchos, sobre todo de su Padre, a quien se le atribuyó el notable y rápido crecimiento y madurez del pequeño Jesús. Un Padre es una pieza muy importante en el desarrollo de todo niño y niña, y su presencia es un pilar fundamental en la familia, que a su vez es una extensión de la fe hacia una sociedad que cada día requiere más de un hombre capaz de proclamar a Dios como Salvador. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo, hasta el fin de nuestros días, y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo, hasta el fin de nuestros días, y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo, hasta el fin de nuestros días, y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo, hasta el fin de nuestros días, y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, hasta el fin de nuestros días, y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció. bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo, hasta el fin de nuestros días, y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo, hasta el fin de nuestros días, y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo, hasta el fin de nuestros días, y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo, hasta el fin de nuestros días, y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo, hasta el fin de nuestros días, y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto misterio. Encuentro del niño Jesús en el templo. En Lucas 2.41 al 43 se recuerda un pasaje bastante conocido de la vida de Jesús, el momento en que sus padres van a Jerusalén para la fiesta de Pascua. Pero este no le sigue de regreso a Nazaret, sino que se queda. Al darse cuenta, José y María vuelven deprisa para buscarlo. Cuando los padres del Señor llegan a Jerusalén, encuentran al joven Mesías de doce años, predicando la palabra de Dios en un templo de la localidad. Ante esto, José actuó de la mejor manera, cayó y sintió la tranquilidad por hallar a su hijo. Pero además, le reconfortó que el pequeño asumiera el papel que su Padre Celestial le había dado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina, entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo, hasta el fin de nuestros días. Y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres y bendito es el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo, hasta el fin de nuestros días. y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo, hasta el fin de nuestros días. Y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo, hasta el fin de nuestros días. Y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo, de salud y de trabajo, hasta el fin de nuestros días. Y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo, hasta el fin de nuestros días. Y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo, hasta el fin de nuestros días. Y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo, hasta el fin de nuestros días. Y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo, hasta el fin de nuestros días. y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, de salud y de trabajo, hasta el fin de nuestros días. Y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acuérdate, oh casticismo esposo de la Virgen María, San José, mi amable protector, que nunca se oyó decir que alguno de aquellos que invocaron tu protección e imploraron tu socorro hubiese quedado sin consuelo. Lleno de confianza, me presento ante ti y me encomiendo con fervor a tu patrocinio. No desatiendas mis oraciones, oh Padre adoptivo del Redentor, más bien escúchala. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. San José, ruega por nosotros. Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Casto, guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Celoso Defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. San José Justísimo, ruega por nosotros. San José Castísimo, ruega por nosotros. San José Prudentísimo, ruega por nosotros. San José Valentísimo, ruega por nosotros. San José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de Paciencia, ruega por nosotros. Amante de la Pobreza, ruega por nosotros. Modelo de los Trabajadores, ruega por nosotros. Gloria de la Vida Doméstica, ruega por nosotros. Custodio de Vírgenes, ruega por nosotros. Sostén de las Familias, ruega por nosotros. Consuelo de los Desgraciados, ruega por nosotros. Esperanza de los Enfermos, ruega por nosotros. Patrón de los Moribundos, ruega por nosotros. Terror de los Demonios, ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros. Oh Dios, que con inefable providencia te dignaste elegir a San José para esposo de tu Santísima Madre. Te rogamos, nos concedas tenerlo como intercesor en el cielo, ya que lo veneramos como protector en la tierra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración a San José para pedir la virtud de la humildad. Señor Padre bueno, tú que a los que eliges das un corazón humilde para hacer tu voluntad, te pedimos que San José, nuestro amigo, nos ayude a abrir nuestro corazón para que nos inunde tu amor que elimina toda soberbia y prepotencia. Para poder así cumplir mejor tu voluntad, te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Por los novios y los que están por casarse. Oh Dios, que por tu gran amor hacia nosotros nos has dado a tu Hijo Jesucristo, para que muriendo y resucitando nos diera vida eterna. Te pedimos por medio de San José, que cuides y protejas a todos los que están de novios y a los que están por casarse. A nosotros danos un corazón enamorado, que busque entregarse a ti cada día con más intensidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Por las familias. Oh Dios, que quisiste revelarnos en San José, de qué manera debemos estar unidos a Jesús, tu Hijo y a María, nuestra Madre. Te pedimos por intercesión de esta Sagrada Familia, que elimine de nosotros toda semilla de duda y de falta de confianza. Que en el seno de nuestras familias aumente la búsqueda de unidad. Que acerques a los que se han alejado. Que unas a los que han partido de esta vida a tu casa celestial, donde un día deseamos encontrarnos todos como familia alrededor de la mesa de tu reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Para decir sí a Dios, Padre bueno, que en la palabra de tu evangelio nos mostraste cómo elegiste a San José para ser el padre adoptivo de tu hijo y el esposo de María Santísima. Te pedimos un corazón de esposos que pueda, sostenido por tu amor y tu palabra decirte sí cada día, en el trabajo, en nuestro estudio, en nuestro hogar, y así podamos caminar seguros a tu encuentro. Con tu hijo Jesús, con San José, con María y con todos los santos. Por Jesucristo nuestro Señor. Para obtener la virtud de la esperanza. Señor Padre bueno, escucha la oración que te dirigimos a través de nuestro amigo San José, que supo caminar con un corazón lleno de esperanza para que su ejemplo nos anime también a nosotros a ser peregrinos de Dios, con la misma esperanza que lo animó a él. Así, ante cualquier duda o temor, recurrimos a tu amor que no abandona nunca al débil ni al que te invoca de todo corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Por los padres, Dios Padre de todos los hombres que en tu bondad elegiste a San José como padre adoptivo de tu hijo aquí en la tierra, por su intercesión, escucha los ruegos que te elevan nuestros corazones que recibieron el regalo de ser padres. Que te seamos siempre gratos. Escucha especialmente los que tienen dificultad de ser padres dignos para que se conviertan. Los que no logran generar la vida para que no se desanimen. A los padres separados para que se reconcilien. No olvides a todos aquellos padres que ya viven en tu reino, para que un día todos juntos guiados por el espíritu de amor, podamos cantar las alabanzas de los hijos de Dios en tu casa del cielo por Jesucristo nuestro Señor. Por los trabajadores, Señor creador de todas las cosas, que confiaste al hombre tu creación para que la trabajara y la hiciera fructificar. Te pedimos por medio de San José, que gustó el valor del trabajo humano, por todos los trabajadores del mundo, para que valoricen y amen su trabajo. Te pedimos también por los desocupados, para que no les falte tu aliento. Por los jubilados, que dieron gran parte de sus vidas trabajando para que reciban la justa recompensa, por todos nosotros, para que llenos de tu amor continuemos trabajando en la construcción de tu reino. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Para obtener un corazón de pobre, Señor Jesús, que movido por tu gran amor no quisiste dejarnos solos, sino que te hiciste uno de nosotros, y que por medio de tu espíritu de amor caminas con nosotros y nos hablas al corazón. Te pedimos que como San José, nos vaya formando un corazón de pobre, que sepa escucharte en el silencio. Estar firme en el sufrimiento, alabarte en las alegrías y amarte en la soledad, para que así, presentándonos ante ti con las manos vacías, las vayas llenando de tus bienes, hasta alcanzar el bien supremo, la vida eterna. Tú que vivís y reinas, con Dios Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Para obtener confianza y alegría espiritual, Padre bueno, que ante la caída del hombre enviaste a tu hijo para salvarlo de la muerte y del pecado que lo encadenaba. Te pedimos por medio de San José, que imitándolo vivamos alejados de todo egoísmo y llenos nuestros corazones de confianza y alegría. Podamos celebrar juntos el regalo de la fe que nos anima y caminar hacia la fiesta eterna. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración por las vocaciones. Oh Dios, que enviaste a tu hijo no para condenar al mundo, sino para salvarlo, y que quieres continuar tu obra salvadora, sobre todo por medio de hombres y mujeres, a los que eliges, para el servicio exclusivo de esta obra. Te pedimos que cuides y protejas a los que eliges para esta misión, que les aumentes el amor a Jesús y a María. Nuestra Madre, que el Espíritu Santo encienda en ellos el mismo fervor que movió a San José a consagrarse totalmente al servicio de tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Por los religiosos y religiosas. San José, patrono de las almas consagradas, te suplicamos que intercedas para que los institutos religiosos aumenten las vocaciones, imitadoras de tu fiel consagración a Jesús y a María, en la casa de Nazaret. Amén. Plegaria cotidiana a San José. Salve San José, elegido por la Santísima Trinidad para ser custodio de Jesús y esposo de María Santísima. Títulos sublimes, enriquecidos de gracia y virtudes. Jesús está contigo. Por eso eres el más afortunado de los hombres, y los hombres te imploran junto a Jesús que aceptó tu protección. Dulce y poderoso San José, esposo de la Santísima Madre del Señor, ruega por nosotros pecadores. Concédenos tu patrocinio todos los días de nuestra vida, y sobre todo, en la hora de la muerte. Piadoso patrón de los agonizantes, elévanos a la luz y al consuelo de la esperanza que no confunde a nadie y que nos guía a los gozos celestiales. Patriarca santo, custodio amado de Jesús, casto esposo de María, asísteme en compañía de Jesús y de María, en la vida y en la muerte. San José, ruega por nosotros. Oración a San José del Papa León XIII. A ti, San José, recurrimos en nuestra tribulación, y llenos de confianza solicitamos tu patrocinio junto con el de tu Santísima Esposa. Por el lazo sagrado de caridad que te unió a la Virgen Inmaculada, Madre de Dios, y por el amor paternal que tuviste al niño Jesús, ardientemente te suplicamos que mires con benignidad la herencia que Jesucristo conquistó con su sangre, y nos socorras en nuestras necesidades con tu ayuda y poder. Protege, oh guardián providente de la divina familia, el pueblo elegido de Jesucristo. Aleja de nosotros, Padre queridísimo, la peste del error y del vicio que daña al mundo. Asístenos con bondad desde el cielo, oh nuestro fortísimo protector, en esta lucha contra el poder de las tinieblas, así como una vez salvaste de la muerte la vida amenazada del niño Jesús, así también defiende ahora la Santa Iglesia de Dios, de los engaños de sus enemigos y de toda adversidad. Ampara cada uno de nosotros con tu constante patrocinio, para que con tu ejemplo y con tu ayuda podamos vivir virtuosamente, morir con piedad y obtener en el cielo la eterna bienaventuranza. Amén. Patrono de los trabajadores del Papa San Pablo VI Oh San José Patrono de la Iglesia, tú que junto con el Verbo Encarnado trabajaste cada día para ganarte el pan, encontrando en él la fuerza de vivir y trabajar, tú que has probado la preocupación del mañana, la amargura de la pobreza, la incertidumbre del trabajo, tú que muestras hoy el ejemplo de tu figura, humilde delante de los hombres, pero grandísima delante de Dios, mira la inmensa familia que te ha sido confiada, bendice la Iglesia, animándola siempre más en el camino de la fidelidad evangélica, protege a los trabajadores en su dura existencia diaria, defiéndelos del desaliento, como de la tentación del hedonismo, ruega por los pobres que continúan en la tierra la pobreza de Cristo, suscitando para ellos la justicia y la solidaridad constante de sus hermanos más dotados. Sela por la paz del mundo, la única que puede garantizar el desarrollo de los pueblos y la plena realización de las esperanzas humanas, para el bien de la humanidad, para la misión de la iglesia y para la gloria de la Santísima Trinidad. Amén. Oración a San José del Papa Juan XXIII. San José custodio de Jesús, esposo virginal de María, que pasaste la vida en el cumplimiento perfecto del deber, manteniendo con el trabajo de tus manos a la sagrada familia de Nazaret. Protégenos bondadoso, ya que nos dirigimos a ti llenos de confianza. Tú conoces nuestras aspiraciones, nuestras angustias y esperanzas. Recurrimos a ti, porque sabemos que en ti encontramos un protector. Tú también experimentaste la prueba, la fatiga, el cansancio, pero tu espíritu, inundado de la paz más profunda, exultó de alegría al vivir íntimamente unido al Hijo de Dios. Confiado a tus cuidados y a María, su bondadosa madre, ayúdanos a comprender que no estamos solos en nuestro trabajo y a saber descubrir a Jesús a nuestro lado, abrirnos a su gracia, a custodiarlo fielmente como tú lo hiciste, y concédenos que en nuestra familia todo sea santificado en la caridad, en la paciencia, en la justicia y en la búsqueda del bien. Amén. Oración a San José del Papa San Juan Pablo II. Oh San José, contigo y por tu mediación bendecimos al Señor, y Él te ha elegido entre todos los hombres para ser el casto esposo de María, aquel que está a las puertas del misterio de su maternidad, y que después de ella la aceptó con fe como obra del Espíritu Santo. Tú has dado a Jesús una paternidad legal en la estirpe de David. Tú continuamente has vigilado con afectuosa solicitud a la madre y al niño Dios, para hacer que sus vidas fuesen seguras y pudieran cumplir con su misión. Jesús Salvador se ha dignado someterse a ti como a un padre durante su infancia y adolescencia, y recibir de ti las enseñanzas para la vida humana, mientras tú compartías su vida en la adoración de su misterio. Tú ahora vives con Él. Continúa protegiendo a toda la iglesia, familia nacida de la salvación traída por Jesús. Mira las necesidades espirituales y materiales de todos aquellos que acuden a tu intercesión. Acuérdate de las familias y particularmente de los pobres. Por tu mediación, ellos están seguros de obtener la mirada maternal de María y la mano de Jesús que los socorre. Amén. Oración a San José del Papa Francisco. Salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía. Y defiéndenos de todo mal. Amén. Oración a San José de San Bernardino de Siena. Acuérdate de nosotros, oh bienaventurado José, y ayúdanos con tus oraciones y por tu intercesión. Junto a aquel que quiso ser considerado tu hijo, haz que sea benigna para con nosotros tu esposa, la bienaventurada Virgen María, la Madre del Redentor, que vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Plegaria en una dificultad de San Francisco de Sales. Glorioso San José, esposo de la Virgen María, dispénsanos tu protección paterna. Nosotros te suplicamos por el corazón de nuestro Señor Jesucristo, tú cuya protección se extiende a todas las necesidades y sabe hacer posible las cosas más imposibles. Dirige tu mirada de Padre sobre los intereses de tus hijos. Recurrimos a ti con confianza en las angustias y penas que nos oprimen. Dígnate tomar bajo tu caritativa protección este asunto importante y difícil que es causa de nuestra inquietud. Haz que su feliz desenlace sea para gloria de Dios y bien de sus servidores. Amén. Acuérdate, oh castísimo esposo de la Virgen María, San José, mi amable protector que nunca se oyó decir que alguno de aquellos que invocaron tu protección e imploraran tu socorro hubiese quedado sin consuelo. Lleno de confianza me presento ante ti y me encomiendo con fervor a tu patrocinio. No desatiendas mis oraciones, oh Padre adoptivo del Redentor, más bien escúchalas y acógelas. Amén. Glorioso San José, escogido por Dios como Padre adoptivo de Jesús, esposo de la Virgen María y jefe de la Sagrada Familia e invocado como Patrono de la Iglesia Universal, yo me dirijo a ti en este momento y con gran confianza imploro tu ayuda para toda la Iglesia. Protege con tu amor verdaderamente paternal el Vicario de Cristo, todos los obispos y sacerdotes unidos a la sede de Pedro. Defiende los que trabajan por la construcción de tu reino, en entrega total y en medio del sacrificio hasta el martirio y haz que todos los pueblos de la tierra formen un solo rebaño en la Iglesia, pueblo de Dios, el sacramento de salvación para todos. Dígnate también mi querido San José, aceptar la consagración que hago de mi persona. Yo me ofrezco a ti para que seas mi Padre, mi protector y mi guía en el camino al Padre. Alcánzame gran amor y pureza de corazón, preocupación ardiente por la vida interior y la santificación en mi estado de vida. Haz que siguiendo tu ejemplo, todas mis obras sean para mayor gloria de Dios en unión con el corazón divino de Jesús, con el corazón inmaculado de María y contigo. Amén. Devoción en honor de San José, los dolores y gozos. Toda la vida de San José fue un acto continuo de fe y obediencia en las circunstancias más difíciles y oscuras que le tocó afrontar como padre adoptivo de Jesús. Él es, como dice la Escritura, el administrador fiel y solicito a quien el Señor ha puesto al frente de su familia. Lucas 12, 42. Desde los primeros siglos, la Iglesia lo ha venido venerando e invocando como continuador en ella de la misión que un día desempeñó, cuidando de Jesús y de María. En los momentos de dificultad, el ejemplo de José es un estímulo inquebrantable para la aceptación sin reserva de la voluntad de Dios, para estimular la devoción y para solicitar su ayuda, oremos con confianza a San José, meditando sus dolores y sus gozos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. Ofrecimiento. Glorioso Patriarca San José, eficaz consuelo de los afligidos y seguro refugio de los moribundos, dígnate aceptar el obsequio de este ejercicio que rezamos en memoria de tus siete dolores y gozos, y así como tu feliz muerte. Jesucristo y su Madre María te asistieron y consolaron tan amorosamente. Así también me asistas en aquel trance, para que, no faltando yo a la fe, a la esperanza y a la caridad, me haga digno por los méritos de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y tu patrocinio, de alcanzar la vida eterna, y por tanto, tu compañía en el cielo. Amén. Primer dolor y gozo. Esposo de María, glorioso San José, qué aflicción y angustia la de tu corazón en la perplejidad en que estabas sin saber si debías abandonar o no a tu esposa. Pero, ¿cuál fue también tu alegría cuando el ángel te reveló el gran misterio de la encarnación? Por este dolor y este gozo te pedimos que consueles nuestro corazón ahora y en nuestros últimos dolores, con la alegría de una vida justa y de una santa muerte semejante a la tuya, asistido de Jesús y de María. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María y en aire de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo dolor y gozo. Bienaventurado patriarca San José, escogido para ser padre adoptivo del Hijo de Dios hecho hombre, el dolor que sentisteis viendo nacer al niño Jesús en tan gran pobreza, se cambió de pronto en alegría celestial al oír el armonioso concierto de los ángeles y al contemplar las maravillas de aquella noche tan resplandeciente. Por este dolor y gozo, alcánzanos que después del camino de esta vida vayamos a escuchar las alabanzas de los ángeles y a gozar de la gloria celestial. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer dolor y gozo, ejecutor obediente de las leyes divinas, glorioso San José, la sangre preciosa que el redentor niño derramó en su circuncisión, te traspasó el corazón, pero el nombre de Jesús que entonces se le impuso, te confortó, llenándote de alegría. Por este dolor y por este gozo, alcánzanos el vivir alejado de todo pecado, a fin de expirar gozosos con el nombre de Jesús en el corazón y en los labios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo dolor y gozo, santo fiel que tuviste parte en los misterios de nuestra redención, glorioso San José, aunque la profecía de Simeón acerca de los sufrimientos que debían pasar Jesús y María te causó dolor. Sin embargo, te llenó también de alegría anunciándote al mismo tiempo la salvación y la resurrección gloriosa que de ahí se seguiría para un gran número de almas. Por este dolor y por este gozo, consíguenos ser del número de los que por los méritos de Jesús y por la intercesión de la Virgen María han de resucitar gloriosamente. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh bienaventurado San José, Padre del tierno corazón, fiel guardián de Jesús, esposo castísimo de la Madre de Dios, oramos y te suplicamos que ofrezcas a Dios Padre, a su Hijo divino, bañado en sangre en la cruz por los pecados, para que nos alcance del Padre eterno los favores que te imploramos. No olvides los dolores de los que sufren, los que lloran, los que carecen de trabajo, techo y alimento. Dígnate, obtenernos del corazón de Jesús todo aquello que ahora te suplicamos. Oh benignísimo San José, intercede por nosotros. Amén. San José, guardián de Jesús y casto esposo de María, tú empleaste toda tu vida en el perfecto cumplimiento de tu deber. Tú mantuviste la sagrada familia de Nazaret con el trabajo de tus manos. Protege bondadosamente a los que se vuelven confiadamente a ti. Tú conoces sus aspiraciones y sus esperanzas. Ellos se dirigen a ti porque saben que tú los comprendes y proteges. Tú también supiste de pruebas, cansancio y trabajo. Pero aún dentro de las preocupaciones materiales de la vida, tu alma estaba llena de profunda paz, llena de verdadera alegría debido al íntimo trato que gozaste con el Hijo de Dios, que te fue confiado a ti, a la vez a María, su tierna madre. Amén. Letanías a San José Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Casto, guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Celoso defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Valentísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. espejo de paciencia ruega por nosotros amante de la pobreza ruega por nosotros modelo de trabajadores ruega por nosotros gloria de la vida doméstica ruega por nosotros custodio de vírgenes ruega por nosotros sostén de las familias ruega por nosotros consuelo de los desgraciados ruega por nosotros esperanza de los enfermos ruega por nosotros patrón de los moribundos ruega por nosotros terror de los demonios ruega por nosotros protector de la santa iglesia ruega por nosotros cordero de dios que quita los pecados del mundo perdónanos señor cordero de dios que quita los pecados del mundo escúchanos señor cordero de dios que quita los pecados del mundo ten misericordia de nosotros le estableció señor de su casa y jefe de toda su hacienda oremos o dios que en tu inefable providencia te dignaste elegir a san jose por esposo de tu santísima madre concédenos te rogamos que merezcamos tenerle por intercesor en el cielo al que veneramos como protector en la tierra tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén no 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 Gracias por ver el video.